¿Qué tal amigos de Jacky's TV? Un gusto saludarlos desde Mesa, Arizona, donde los Jacky's realizan su pretemporada dentro de la fiesta mexicana de béisbol. Y bueno, los refuerzos extranjeros ya empezaron a llegar y tuvimos la oportunidad de hablar con André Rienzo, este pitcher brasileño. Vamos a ver lo que nos dijo. Muchas gracias, contento por regresar, muy contento de ya estar aquí haciendo parte del equipo. Llega de Rienzo con nuevas metas. Llego esta meta este año a llegar del principio y tratar de irme después de la Serie Caribe. Es algo que queremos mucho y algo que vamos a tratar de lograr y lo doy muchas gracias a la afición, a los compañeros, a los staff por recibirme, por tratarme muy bien. Hablando de eso, la afición lo ha pedido en redes sociales en distintas ocasiones. Quiere a André Rienzo que sea el abridor, el pitcher que inaugure la nueva temporada. ¿André está para eso? Yo estoy para la que el equipo me ponga. Esto es algo, es muy bueno, muy contento por tener eso. Pero es una decisión del coach y lo respeto mucho. Si me pone primero, segundo, tercero, cuarto, último, lo que sea, va a tener mi 100% siempre. Primeramente, gracias por recibirme, por el cariño que me ha dado, espero que nos esté apoyando este año, que como digo en el video, lo siento que este año va a ser algo grande, va a ser algo grande por la ciudad. Puro Yaquis y que nos sigue apoyando, señores.